Y es momento de ir a la crisis de la semana con Jimena Céspedes, socia fundadora y CEO también de Metrix. Jimena, ¿cuál es la crisis de esta semana? Buenas noches. La crisis de esta semana, tal parece que Andrés Manuel creyó que estábamos en Suiza y es lo que nos hizo creer. Resulta que Suiza es un país donde la democracia permite a cualquier ciudadano mayor de edad intervenir directamente en la toma de decisiones a través de referéndums y elecciones que se llevan a cabo los domingos y se decide sobre temas federales, cantonales y comunales, como por ejemplo votar si se abren las tiendas una hora más al día o no. Y precisamente eso fue lo que trató de hacer. Y esta semana siguió con el tema de la consulta del nuevo aeropuerto y subí a sus redes un video cuyo propósito, dicho por él mismo, el de explicarnos cómo vamos en cuanto a la decisión, señalar que solo quiere dar todos los elementos, que no es que esté inclinado por el de Santa Lucía o por el de Texcoco, sino que es para que la gente decida con toda libertad y haga lo que le convenga al interés general. Pues bien, resulta que en 17 minutos que dura el video, Andrés Manuel dijo muchísimo que el proyecto apenas lleva 20% de avance, que se demoraría todo el sexenio en terminarlo, que no sería autofinanciable y que requerirá recursos públicos. Pero de acuerdo con empresarios que invierten, entre ellos señaló a Carlos Slim, sería posible la reducción del costo final del aeropuerto a través de la compra de materiales nacionales y otros económicos y que por lo mismo, si el pueblo decidía que era Texcoco, él no detendría el proyecto. Este video dio pie a los medios para decir que el aeropuerto ya tenía dueño y que el dueño sería Carlos Slim. Fue hasta trending topic. Pero cuando creíamos que Andrés Manuel lo que estaba haciendo era preparando el terreno para la consulta, nos sorprendió al mejor estilo de Donald Trump. A través de varios tweets con una explicación que no debía llamarse Usmeca, sino que más bien votáramos para que el nombre que tuviera se hubiera con una T de tratada. Y a dos días a que termine la encuesta en Twitter, lleva alrededor de 100 mil votos. Y finalmente, el jueves, mandó a ruedo a Jiménez Espriu, que anunció que la consulta sería del 25 al 28 de octubre y tanto en las mesas de votación como en visitas domiciliarias y se cubrirá el 80% de la población nacional. Por lo visto, las consultas no están siendo muy populares en nudos digitales. En la del aeropuerto no puedo repetir lo que dijo Vicente Fox, pero más o menos dijo que la consulta era una tontería y de eso piensa prácticamente el 21% de los que se metieron en la discusión. Y el tema se volvió más informativo porque a la gente lo que le interesaba saber era cuándo, cómo y dónde se haría la consulta. Pero del lado del tratado, la gente, aunque le está contestando la encuesta, el 52% aumenta que la misma es una pérdida de tiempo, que no tiene sentido consultar cosas tan irrelevantes y que se ocupe de cosas más importantes en vez de ser populista. Lo primero, no estamos en Suiza, como dijimos. Nuestra democracia apenas da para elección popular. Si gana Texcoco, aunque las redes lo digan, pues no le pueden otorgar al aeropuerto de Slim. Tercero, la consulta es voluntaria. La buena voluntad de la gente no garantiza las votaciones. Es decir, que si poca gente asista, estas van a ser como lo dijo AMLO. Pase lo que pase, van a decidir. Pero la pregunta aquí es si nos permitirán hacer voto por voto si no estamos de acuerdo con la decisión. La otra es, parte de la discusión en redes que están diciendo en esto es que no deberíamos estar discutiendo esto, sino por ejemplo el tema de la seguridad y de eso ni se habla ni se consulta. La otra es porque si se consulta el aeropuerto, no se consulta el tren, el salario mínimo, la fiscalía, el fracking o la refinería. Por lo visto, a Andrés Manuel se le olvida que ya no está en campaña, pero tampoco está aún en el poder y este nivel de negativos no le ayudan. No nos podemos adelantar, esperemos la consulta. Y la negociación con Trump por el nombre del tratado, si es que prospera alguno. Exacto. Pues ahí está lo que opina la gente, Héctor. Sí, aunque ahora recupero lo que el propio López Obrador había mencionado. Benditas redes sociales, ¿no? Aunque cuando lo mencionó, en el tono que lo mencionó no sabemos si es que de verdad pues le tiene ese respeto o es de hartazgo en donde pues es un mundo en donde tiene que convivir con él, es decir, el mundo de la participación de la gente a través de Twitter, a través de Facebook, en donde al fin y al cabo pues es un medio para que se comunique cierto segmento de la población, ¿no? Aunque no es todo. Pues ya prácticamente todo el mundo está en medios digitales. Y lo que pasa es que sí cambiaron, o sea, sí cambian las circunstancias cuando uno está en campaña, cuando uno es oposición, es mucho más fácil ser oposición, sobre todo en los medios digitales, que cuando estás, porque además estás en un limbo en este momento. Porque puedes decir muchas cosas, pero todavía no estás en el poder y la gente de al lado tampoco le ayuda, porque tiene muchas, o sea, ha tenido muchos escándalos alrededor. Entonces, centrarse en temas así, pues, si lo que está haciendo es como moviendo la discusión, está bien, él siempre pone la agenda. Pero la gente sí comienza a discutirle, cosa que antes no pasaba. Ya no lo aplauden como lo aplaudían antes. Y algo importante que decías, Jimena, es que, por ejemplo, en la consulta del nuevo aeropuerto internacional de México, a muchas personas, pues, francamente, no les interesa el tema o, por ejemplo, en la consulta, para saber exactamente cómo le vamos a llamar a este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues, la gente ya está empezando a decir en Twitter, pues, hay cosas más importantes que debatir, hay cosas más importantes que tratar, que cómo le vamos a llamar a un tratado comercial o a otro. Y, por ejemplo, hay algo que pasa en las medios digitales y es que hay un vacío de información. Claro. Esto significa que solamente aquellos que tienen la información o que generalmente son activistas y negativos son los que ponen la agenda. Y entonces, estaba por ahí leyendo un artículo en donde decían que creo que solamente el 45% de toda la población sabía que era el TLS-CAN. Entonces, lo que debió haber hecho primero Andrés Manuel no era comenzar a ver cómo le cambia el nombre al tratado, sino más bien explicarle a la gente por qué estaba firmando un tratado. Exactamente. Muy bien. Bueno, Jimena, muchas gracias por esta información. Nos vemos la próxima semana en otra crisis en donde, pues, López Obrador está... Siempre marcando la agenda. Marcando la agenda ahora de las crisis. Ahora de las crisis. ¿Y Peña Nieto? Ya no pinta. No. Ya no pinta. En medios digitales, muy pocos. Salvo cuando salen sus hijos o algún tema así. Bueno, la crisis también hay que agregarlo. Y fue de refilón con el secretario de Economía. Claro. Como está dicho... El de la gente no come... No come leche. Sí. Debió haber comenzado con la tortilla y los frijoles, no la leche y la carne. O sea, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno. Gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Céspedes. Muy bien. Momento de hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Vita con la Política. No se vayan. No se despeden de nosotros.